Música 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 Nolo mune moto kazi jam Wela sinko miawe yombine nyinga Nolo muntami teche kana uva Nole ya javi gankwate ya buza Yasi tulalu talonga jayumba Teyaluanemi kukumunjo adisiwe Nenku bako kula wanchoba musa Mbeko bia murunga mianga uva Obusungobu mutembye buhamanyu Tengi nalabata busengi razuse Nangene mure kira antetim Tengi nkap si manji tebisunate Biggedi Tak guri wetu kanzipan Zewanmi nya Le dounkou kandye Neswalwe kazemusimono Liban kubangabita Wena lingwe ye Naye yo te e nsemye Bikan boke vita Tengi nga mbeka Tengi nga mbeka Tengi nga mbeka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!